Te traemos las 5 noticias de hoy, 20 de noviembre del 2021. Disturbios, choque contra la policía y varios heridos dejan las protestas contra nuevas restricciones anti-COVID en Países Bajos. Alemania entra en emergencia nacional por repunte de COVID, mientras que las autoridades de salud consideran insuficientes las restricciones actuales. Por actuar en contra de sus principios, Nicaragua anuncia su salida de la Organización de los Estados Americanos. Un grupo de veterinarios rusos implanta por primera vez en el mundo 4 prótesis biónicas a un perrito callejero que fue víctima de maltrato. Después de varios meses de conflictos legales, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anuncia que Scarlett Johansson regresará como productora y actriz para un nuevo proyecto del universo cinematográfico de Marvel. Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.